Comerciante que quiera sacar un arma, nosotros vamos a ayudarlo. La llaman la Armazón, es la propuesta del alcalde de Malambo en el Caribe colombiano para responder los altos niveles de atracos y extorsiones que afectan a comerciantes, empresarios y a ciudadanos. En la región se reportan a diario unos 687 actos delincuenciales. No vamos a permitir que los delincuentes estén armados, los comerciantes vengan delincuentes a mano armada e intimidarlo. Más de un 75% de las personas se sienten inseguros en la ciudad. La campaña que también promueve que los ciudadanos se armen tuvo eco en otros mandatarios del país. Colombia no es el lejano oeste, aquí hay policía y hay autoridad y el que no tiene pantalones para ejercerla, que se vaya para su casa. Pero para las autoridades, esto no es la solución. No pudimos tampoco ir a patrocinar que los ciudadanos se armen para combatir la inseguridad. El recrudecimiento de la criminalidad en el país, según los expertos, apunta al rearme y la conformación de nuevos grupos criminales al mando de antiguos combatientes de la extinta guerrilla de la FARC, a quienes el Estado no les habría cumplido luego de firmado el acuerdo de paz en el año 2016. Pero la idea de armar comerciantes y ciudadanos choca con la realidad legal del país. La ley 2535 prohíbe el porte de armas de fuego.